Orgullo para todos los mexicanos, sabemos que don Armando Manzanero es un extraordinario compositor y bueno pues acompañado de su familia don Armando llegó a la primera gala inaugural del pabellón de la fama de los compositores latinos esto en la ciudad de Miami, en la que por cierto se le galardonó como uno de los primeros en entrar a dicho escalafón al igual que su compatriota el desaparecido maestro don Roberto Cantoral y bueno pues entre otros estuvieron presentes también el cantante norteamericano Michael Bolton y Paulina Rubio estuvo por ahí también pero nada más como invitados ¿no? como invitados exactamente, pero a don Armando si le dieron un reconocimiento especial ¿es de compositores? es de compositores Esteban, es el pabellón de la fama de los compositores latinos y se les rinde un tributo a su trabajo y lógicamente pues a la dedicación de todos los compositores porque nos podemos jactar en Latinoamérica de tener a gente muy talentosa, a grandes compositores te puedo decir a Manuel Alejandro, a Jan Marco, te puedo decir a Jorge Villamizar, jóvenes ¿eh? Sí, 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 Martín Urieta, Martín Urieta, este... Pues ya tiene su pabellón allá en Miami Salaflores Los Peludos de Culiacán Ah, esos eran muy buenos El Staca El Rey de Julián ¿Tienen buenas canciones? Sí, pues ahí está El Staca tiene dos muy bien puestas, dos cancioncitas Te van a recibir con honores en este cabellón de la fama, querido. Oye, es que no han oído Titopú, mi querida Leana. No, no, así la he oído Titopú.